La inauguración de un negocio es un momento realmente importante en toda aventura empresarial. Y es que un buen comienzo es imprescindible a la hora de encajar en el mercado. Por este motivo, les presentamos Santo Pecado, una nueva alternativa gastronómica que abrirá sus puertas desde este 16 de junio. Carlos Chang manifestó su entusiasmo ante este negocio y agradeció el apoyo de familiares, amigos, empleados y medios de comunicación. En realidad estoy muy entusiasmado. Yo lo que quiero es que la ciudadanía aquí en Tena se dé cuenta que pueden tener un lugar diferente, un lugar nuevo, un ambiente fresco, puede ser familiar. Vendemos desde postres, helado frito, un helado que les va a encantar, cervezas, cocteles. Es un lugar de un ambiente muy chévere. Espero que vengan a visitarlo. Felicidad completa, imagínate. Siempre quise tener un negocio como este, entonces estoy emprendiendo ahora en esto y yo espero que a la ciudadanía le guste, le guste mucho. En realidad a mi familia, siempre, siempre la familia es el soporte de uno y entonces en eso, ¿no? Muy agradecido con todos. Por su parte, Chang comentó que tienen capacidad para albergar a 35 personas y esperan contar con la buena receptividad de visitantes. Tenemos muchas promociones en realidad. Por ejemplo, tenemos 20 alitas y una jarra de cerveza por 21 dólares. En realidad son precios bastante atractivos, no estamos fuera de lo normal. Tenemos promociones de alitas, tenemos promociones 2x1 en cocteles, tenemos promociones en cervezas, tenemos promociones en picadas, tenemos chile y nachos, son deliciosos. Además su propietario detalló que la especialidad serán las alitas barbecue, los exquisitos nachos, postres como helado frito. Entre otros. A mi me encanta ofrecer el postre de la casa que se llama helado frito. Es un helado que es frito, no te lo imaginas, el sabor es espectacular. Les invito a que vengan, que vengan y prueben, les va a gustar mucho. Tenemos alitas barbecue, tenemos quesadillas, tenemos chile y nachos, tenemos burritos, tenemos muchos shakes, tenemos cocteles de todos. Tengo un coctel especial de la casa que se llama muerte de chocolate. Y además ofrecerán bebidas frías y calientes, para complacer tanto adultos como jóvenes y niños. Quiero hacerles la cordial invitación de nuevo, el día viernes 16 de junio a partir de las 6 de la tarde, hacemos la inauguración. Vamos a tener música en vivo, tenemos cantantes, tenemos promociones de ese día, vamos a tener promociones de cocteles, cervezas, bien picadas. Los espero, los espero. Este novedoso restaurante está ubicado al frente del Parque Central, calle Juan Lumera y García Moreno. Ali TV, la televisión pública de Napo.